Bueno y decenas de pacientes llegaron desde tempranas horas al hospital Roosevelt, sin embargo, encontraron la consulta externa cerrada. Ellos están ganando, tienen que atender los pacientes. En que sea cuando es una enfermedad grande, lo tienen que atender, pero un niño. Yerlin, de 11 años, tuvo que regresar a Jutiapa este lunes, sin recibir atención médica, pese al padecimiento que desde hace dos años le complica caminar. A mí no me quisieron atender, vengo desde adelante de Jutiapa, gastando lo que no tengo, ahí me siento abligida porque tengo a mi niño golpeado de los huesos y ya fui a la zona 1 y me dicen que no y que tengo que volver y yo cómo hago si no tengo dinero. La mayoría de personas que visita el hospital Roosevelt es de escasos recursos y como la familia de este niño, hacen un esfuerzo económico para ponerle fin a sus males, sin embargo, este lunes fue en vaina. Que vuelva me dicen, ¿y de dónde vamos a sacar dinero si no tenemos? Yo mi esposo una manita tiene y no trabaja a la vez. También el gasto que ustedes hacen para venir desde Jutiapa. Pues eso es lo que yo me duele, mira, ahorita para regresarlos, ¿cómo vamos a hacer? Y yo soy mamá viuda, no tengo de dónde sacar dinero para estar volteando con él. Y ellos eso no miran lo que se saca a uno que lo regañan. ¿A qué hora vinieron ustedes? Desde las dos de la mañana venimos en camino, sin comer, mira, sin beber ni agua, nada. Pero el caso de este pequeño no es el único. Otras personas se retiraron del centro asistencial molestas por el esfuerzo físico que realizaron para llegar al lugar. No, no me atendieron, o sea, dijeron que se van a sumar al paro de los médicos. Y el miércoles por ser asueto o es feriado, no, tampoco van a haber terapias, ¿verdad? Entonces prácticamente se perdió toda la semana. Hasta el momento se desconoce cuándo podrían ser reiniciadas las actividades de los médicos de este hospital, que es visitado diariamente por al menos mil personas provenientes de todo el país, que buscan una cura para distinto tipo de enfermedades. ¡Gracias!